¡Arriba! ¿Es aún más temprano de lo habitual? Me gustaría acabar con esto lo antes posible. Si usted lo dice. Anímese un poco, Miles. Hoy es un día histórico, uno que se recordará durante muchos años. Al menos algunos lo recordaremos. Anímese un poco, Miles. Y usa tu habilidad, Sprint. ¿Dónde están todos? Han ido a ver al Maestro. ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Siguen el sendero. ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz. Habla claro. Solo existe lo que el Maestro nos enseña. Esa es la verdad. Te has vuelto loco. Caminarás por el sendero, o tú también perecerás. Así lo ordena el Maestro. Ha sido Almualim, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosea el Maestro, que nos ha llevado hacia la luz. La voluntad del Maestro debe ser obedecida. ¡Oh, Mualim! ¡Guíanos! ¡Mándanos! ¡Ah! Tu vida termina ya. Déjalo, no tienes escapatoria. Déjalo, no tienes más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo sabes? Después de hablar, volví a las ruinas bajo el templo de Salomón. Roberto llevaba un diario donde había escrito sus revelaciones. Lo que leía ahí me destrozó. Pero también me abrió los ojos. Tenía razón, Altair. El maestro nos ha utilizado. No para salvar Tierra Santa, sino para apoderarse de ella. ¡Hay que detenerle! Cuidado, Malik. Si tiene la ocasión, nos hará lo mismo que a los demás. Mantente lejos de él. ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte y mis hombres me son fieles. Sería un error no aprovecharlo. Pues distrae a esos esclavos. Ataca el fuerte por detrás. Si consigues desviar su atención, podré llegar hasta el Mualim. Haré lo que me pidas, Dai. Esos hombres ya no son ellos mismos. Si puedes, evita matarlos. Lo sé. El maestro ha traicionado nuestro credo. Pero nosotros no haremos lo mismo. Lo intentaré. Sé que lo harás. La paz sea contigo, amigo mío. Has sido tú quien nos la ha devuelto. Hay muchos inocentes. Tendré cuidado para no heredirlos. ¿Qué ocurre? Vaya, el aprendiz regresa. No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y por eso sigo vivo. ¿Qué voy a hacer contigo? Suéltame. Oh, Altair. Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid. Destruid al traidor. Acabad con su vida. No lo dejéis escapar. ¡No lo dejéis escapar! ¡Lucha tú! ¿Es que tienes miedo? ¡He enfrentado a más de mil hombres! ¡Todos mejores que tú! ¡Todos ellos murieron a mis manos! ¡No te tengo miedo! ¡Demuéstralo! ¿De qué puedo tener miedo? ¡He aquí el poder que domino! ¡Helden! ¡Helden! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Unas últimas palabras? Me mentiste. Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma. Es que nunca me ha gustado compartir. No lo conseguirás. Llegarán otros más fuertes que te detendrán. Y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz. Al último hombre que dijo eso lo maté. Palabras valientes, chico. Pero inútiles. Pues suéltame y les daré la utilidad. Dime, maestro, ¿por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitártelo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. La verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del Ebed. La palabra de Dios. ¿Lo entiendes ahora? El mar rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. ¡Ilusiones! ¡Todas ellas! Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? ¿Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. ¡Ah! Ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. ¿Entonces qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Y tú te llegas a renunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No, esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Ha sido mi mejor discípulo. Siempre ha sido un ciego y siempre lo serás. ¡A lo siguen! ¡A lo siguen! ¡Suscríbete! 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 Imposible. El discípulo no puede derrotar al maestro. Nada es verdad. Todo está permitido. Eso parece. Me has vencido. Ve a recoger tu premio. Has jugado con fuego, anciano. Debiste destruirlo. ¿Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca. Yo lo haré. Eso lo haremos. Consacré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desparido. Ahora comprendo que era tan fútil como escribir en el agua. Pues donde hay sabiduría, hay también pesar. Y quien atesora tu nacimiento, atesora tu amor. ¡Destruyelo! ¡Has dicho que lo ibas a destruir! No. No puedo. Sí, sí puedes, Alcáimara. Pero no quieres. Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Qué demonios será eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa. ¿Cuántos hay? Al menos media docena. No necesitamos todos. Debemos asumir que hay cierto deterioro. No creo que todos sigan siendo funcionales. Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen. Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad. Solo necesitamos uno, la verdad. ¿Qué pasa con el resto? Recojanlos. No hay que dejar nada al azar. Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo. ¿Y el asesino? Ya no es necesario. Mátenlo. Espere. Ya sabe cómo es esto. Dudo que podamos entrar por las buenas. ¿Qué quiere decir? Puede ser útil. Sus recuerdos. Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios. ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho. No debemos dejar nada al azar. Muy bien. Asegúrense de que no lo necesitamos. Después, mátenlo. Bien. Deje de socavar mi autoridad. Le he salvado el trasero. Vamos. Vamos. Tenemos mucho trabajo. No se ponga muy cómodo, señor Miles. Volveremos por usted muy pronto. ¿Qué demonios es esto? No se ponga. No se ponga mucho strawberry. No se pongaED en razón. No se pongaся. No se ponga. No se ponga. No se ponga. No se ponga. No se pongalo. Shortly todavía, no se ponga bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto parece... sangre? ¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto? ¡Oh, Dios mío!